Arrancamos las noticias de este viernes con la recuperación del marido de Victoria Rufo, Omar Fayad, quien tras vivir terribles dolores y fiebres por el COVID-19 ya se recuperó y fue dado de alta. Un caso parecido al del hermano de Shaila Durkan, a quien la cantante pudo apapachar finalmente después de haberse recuperado del coronavirus. La cuarentena tiene muy activos a nuestros famosos, como Kate y Verónica del Castillo, que ayer tuvieron una interesante videoconferencia donde aprovecharon para criticar las teorías de Patty Navidad. La quiero mucho, Patty Navidad, pero no puedo estar subiendo videos. Esa ignorancia es la que mata. Hay ignorancia que mata. Y Kate nos sorprendió al asegurar que aunque pase esta cuarentena con una amiga y sin ningún galán cerca, no tiene otro tipo de intenciones. No, de esas no, de la que no. Oye, no le hago a la tijerita. En Miami, asistimos a un nuevo show de Julián Gil, OK, me quedo en casa, que comenzó con un monólogo donde mencionaba a nuestra periodista Carolina Sandoval, con quien ha tenido sus más y sus menos en el pasado. Es una cosa entre amor y odio. Te reto a que la próxima semana estés conmigo aquí, a que tú y yo aclaremos todas nuestras diferencias. Julián también entrevistó a su amigo, el actor Sebastián Rulli, con quien platicó sobre la pandemia. Difícilmente hoy por hoy sabemos a dónde vamos y por dónde seguir. Tú dices que no habías tenido la oportunidad de trabajar conmigo y yo tampoco contigo. Y luego nos hizo reír con Angélica Vale y el divertido juego de la harina. ¿Con qué famosa has tenido fantasías? Prefiero, porque si no, ¿sabes qué pasa? Que después se va a hacer viral. ¡Odio! ¡Ni nos lo habrá nadie! Otra famosa que comenzó su podcast de cuarentena es Aislinn Derbez, quien contó detalles de su embarazo y habló del truene con el papá de su hija, Mauricio Ockman. Desde que nos conocimos, Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil. Pensamos de formas muy distintas. Nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablo otro. Y para terminar esta nueva semana de confinamiento, escuchamos este afinadísimo canto a la esperanza de la Tigresa del Oriente, con valiosos consejos para afrontar el coronavirus. Sí, señores, utilizó la aplicación Zoom, lamentablemente, para enviarnos eso. Gracias, Tigresa del Oriente, del Norte, de donde sea. Háblame un poquito más duro, los tímpanos me quedaron un poquito... Bueno, señores, yo lo que quiero contarles es que esta entrevista que le hizo Verónica del Castillo a su hermana Kate a través de su canal de YouTube está imperdible. Me hablaba precisamente con Verónica del Castillo esta mañana que le había resultado tan buena esta entrevista que habían planeado a las dos hermanas repetirla una vez a la semana. Y yo no sé con los temas que agotaron en esta, si van a tener temas para la semana entrante. Hablaron de vibradores. Hablaron de Kate del Castillo que se le está acabando el botox y necesita botox. Hablaron del Chapo Guzmán, señores. Le echó un chiste a Verónica a Kate, que no le gustó mucho el Chapo Guzmán y no le gustó. Pero lo más controversial, lo más polémico que yo creo es cuando las dos hermanas están hablando de las aseveraciones que está haciendo su colega Patty Navidad. Y dijeron, la ignorancia en este momento es lo que está matando a la gente. Si eres una figura pública como Patty Navidad y no sabes de un tema, mejor es que no opinen. Y yo creo que tienen toda la razón. Pero se lo tienen que ver porque Verónica y Kenyon estuvieron espectaculares. Bueno, señores, mañana voy a entrevistar a Juan Manuel Cortés, pero por ahora hablo contigo a través de esto acá. Oye, eso del botox que se está acabando, creo que nos está pasando a varios de suelta la sopa. ¿A ti será el que es el único que te echas? ¿Quién es el único? Mi cara parece una nalga lo que tiene que estar. Mira, a mí la parte que más me gustó, la parte que más me gustó de esta entrevista fue el momento en el que de repente dice Kate que si se muere, hablando de lo que pasa con el coronavirus, ¿qué pasaría si me muero? Me voy a ir sin haber amado nunca, sin haber amado románticamente. Y le dice Verónica, pero ¿cómo? Si tú te casaste dos veces, ¿cómo vas a decir eso? Y dice ella, porque recordemos, ella estuvo casada con Aaron Díaz y con el futbolista Luis García. Y ella dice, pues es que yo soy mucho más exigente que eso. Y ella dice que después de la cuarentena le va a hacer caso a su mamá, que su mamá le dice, sal de la casa, que a la casa el amor no va a llegar a tocar a tu puerta. Y ella realmente quisiera encontrar el amor, pero no lo ha encontrado nunca. Eso me dice mi mamá. Bueno, al menos que pidas pizza y te toque la puerta. No, eso me dice mi mamá. Tienes que salir, vístete, no te voy a llegar aquí a la casa. Así que ya terminando la cuarentena, pondré esto en práctica. No, no salga. Pero bueno, ahora vamos con una persona que ha estado ayudando muchísimo y ella es Madonna, que durante esta cuarentena ha estado muy reflexiva, muy poética, está haciendo unos pequeños diarios que sube constantemente a sus redes sociales donde ha confesado que ella no quiere ver más una serie de Netflix, que le costó trabajo de momento aceptar la situación, pero sobre todo ha estado apoyando a las cárceles. O sea, es muy importante una situación y donó 100 mil máscaras. Una van para cárceles en California, en Nueva York, en Luciana. Y dice que es de momento muy difícil mantener el distanciamiento social en estas facilidades, pero lo más importante es proteger a los confinados, que son más de 2 millones alrededor de Estados Unidos y a su staff. Así es. Bueno, Madonna, Carolina, hablemos contigo acerca de Julián Gil. Mira, te voy a decir dos cosas, más de 2 millones de personas entre las redes de Julián y las redes mías y todos los televidentes de Suelta la Sopa han visto a lo largo de todos estos años que es verdad que hemos tenido menos y más que antes tuvimos, porque lo digo en presente, una relación desde mi punto de vista muy bonita de amistad, encuentros en aeropuertos, encuentros en fiestas, un hombre súper agradable. Y saben una cosa, en tiempos de coronavirus he recibido por parte del equipo de Julián, antes de que hiciera el anuncio en su programa, ok, me quedo en casa, una invitación para compartir con él en su programa. Y saben algo, Lucho lo sabe, lo sabe Juanma, lo sabe tú, Gorgito, y Vanessa también, yo soy una persona de paz, soy una persona que si bien le llaman la venenosa a Carolina Sandoval, yo creo que creo profundamente en rectificar. Ambos hemos hecho cosas tal vez que no hemos querido hacer ni decir, Julián, acepto el reto, voy a tu programa y me encanta la iniciativa de ok, me quedo en casa. Buenísimo, Julián, eres un genio del marketing, hermano. Así es. Pasamos con el tema que viene a continuación ayer, el actor Pablo Láez recibió un tremendo disgusto, señores, ya que te gustó lo que acabas de ver, pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. Gracias.